Música Ya, 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 ya la, me va, dime lo que, 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 que. Beba, dime que lo que, 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 que Ahora se pasa diciendo que, 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 no me quiere Pero esta noche conmigo viene Burning flower pa' después y un poco de pre pa' la sed Burning flower pa' después y un poco de pre pa' la sed De poor boy, pa' ya voy Si no soy, mañana estoy Si no voy, vení vos Porque en mi house, tan mi house De poor boy, pa' ya voy Si no soy, mañana estoy Si no voy, vení vos Porque en mi house, tan mi house Y lo saben del ghetto Vos y yo, weeping out Y lo sé breaking bad Quiero más otro ram Ram con pastillas de colors Muchos dándome follow Siempre tengo más de dos Será por este flow Y no sé qué va a pasar Yendo cuando cruces a portar Pero igual ya no me importa Porque si yo te va Tengo miles más Y ahora checo tu foto Todo donde está siempre con otro Y él con el corazón roto Porque el amor dura poco Si conmigo sos feliz Solo va a querer al guanacin Todo sos blanco Wanna be porque yo te pa' ti Mister Ma, 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 ma Betido de Adidas Fuma Ma, ma, ma Los ojos colorados El king Ya, ya, ya No para de flexear El king Ya, ya, ya Ya te pas a buscar Porque ahora ando trap Porque siempre estoy trap Malboro blanco Marboro, boy, 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 boy Para vos soy el gol Porque ahora ando trap Porque siempre estoy trap Marlboro boy 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 Para vos soy el go Que lo que, dime que lo que, eh Que lo que, King Dime que lo que, eh Que lo que, dime que lo que, eh Que lo que, King Dime que lo que, eh Si siempre consigues todo lo que quieres Eh, eh, dime por qué no me tienes Eh, eh, espérame flex Que voy a contarte lo que quieres Eh, eh, dos, querés saber por qué Ah, ahora voy a contarte cómo Eh, yeah, estamos flexiando De a poco llegando Donde nunca otros han pisado, hermano Lo juro, somos buenos No jodemos con ninguno Tenemos flow, talento y palo, feca Esto que traemos es real No te metas, bitch Traemos veneno Aunque con eso no reniego Para eso un cara, cara, un beat Y a soltar el perro Que tenemos dentro No hablo el pedo Tengo ritmo Lo demuestro Apuesto lo que quiera Sirvo en esto Vos sos track Yo hit-up El dúo que nadie va a parar El dúo que nadie va a parar Uh, 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 uh Que nadie va a parar Ya, papá Beba, dime que lo que, eh Sé que tú no me quieres Ay, King Que lo que, eh Siempre conmigo viene Y ahora, baby Que lo que Sé que me quieres Fue Ya no me niegues Porque por dentro te mueres Ay, que lo que Dime que lo que, eh Que lo que, King Dime que lo que, eh Que lo que, King Dime que lo que, eh Sé que me quieres Fue Ya no me niegues Porque por dentro te mueres Today Purchase your tracks Today Today ¡Suscríbete!